Estos son los baños de la estación, cuando uno hace el day tour o el overnight, así se ven los baños en la estación. Entonces, hay lugar para lavarse los pies, los baños de las mujeres y los hombres están separados. Ahí se pueden rellenar con agua potable. Y es una infraestructura que es relativamente nueva, antes no teníamos esa opción. Pero vean que bonito, quedaron muy bien hechos. Ahí lavamanos.